una función es discontinua cuando la función no es continua suena obvio pero te lo explico más a detalle cuando tú graficas tu función cada punto va tomando una imagen en tu gráfica pero cuando la función es discontinua no hay un punto para eso entonces esto es un resultado matemáticamente inválido cuando se presentan estos casos en varias ocasiones pero solamente vamos a ver dos o tú tengas una función con una fracción y el denominador sea cero o cuando tengas una raíz donde el radical sea par pero el coeficiente sea negativo veamos unos ejemplos para que lo entiendas mejor el siguiente ejercicio nos dice para qué valor de x nuestra función sería discontinua muy bien vamos a tener una fracción donde el numerador tengamos un 1 y en la parte de abajo si te das cuenta tenemos un x menos 2 aquí tenemos que ver cuándo va a ser discontinua si tenemos una fracción si lo recuerdas cuando en la parte de abajo esto quiere decir el denominador es cero nuestra función sería discontinua entonces vamos a tomar tantito esa ecuación de x menos 2 y vamos a ver cuándo sería cero muy bien vamos a igualar la cero que es lo que estamos buscando y ahora vamos a despejar como el menos 2 ahora está restando va a pasar del otro lado sumando y eso sería todo que nos quiere decir esto que x no puede tomar el valor de 2 positivo podría tomar cualquiera de ellos pero solamente no puede tomar 2 positivo vamos a pasar al segundo ejemplo cuando tengamos una función con radicales o con raíces muy bien en el siguiente nos dice tenemos la función dada x que es igual a la raíz cuadrada de x menos 2 recuerda que cuando tenemos una raíz par no debemos de tener un número negativo adentro entonces x menos 2 tiene que ser igual o mayor a cero entonces vamos a igualarlo con esta inequación muy bien lo siguiente que va a ser igual despejarnos que nos dice entonces el ejercicio que x va a ser mayor o igual a 2 positivo porque porque es el mismo despeje del ejercicio anterior entonces con eso ya hacemos los valores que puede tomar x para que nuestra función no sea discontinuo